Oye, Roblesi, a ti, ¿con quién te gustaría a ti ver a Jovesby? ¿Te gustaría un oponente más o menos del mismo nivel o ya tú le subirías bastante el nivel de oposición? Digo lo mismo que dijiste tú, Willy. Sé Joey Spencer porque vi varios comentarios en varias directas, pero realmente no conozco. Sí, porque yo te digo una cosa, Cota fue difícil en términos de que no se dejó noquear y llevó a Jovesby a aguas profundas tirando golpes a Jovesby, pero Cota no le hizo nada a Jovesby. No, no le dio, el único que tiraba golpes a Jovesby. No, pero créeme que si Cota se para con Jovesby, Jovesby lo hubiera noqueado. ¿Lo mata? Sí. Sí, 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 sí. Yo te digo, Willy, mírame, tres años, cosas que ajustar. Claro que yo veía, mira, tú crees que un peleador con cinco peleas nada más, cuando los campeones tienen, o sea, vimos un Charlo, Castaño, el mismo Bardet, tienen cosas que ajustar los campeones. ¿Cómo no van a tener cosas que ajustar? Un peleador con cinco peleas, eso era sabido. Ahora, yo siempre, yo siempre he contado con un Ismael Sala, con un Erislanda y Lara, con un Adame, con un Robéis y Ramírez, que yo sé que van a estar ahí y lo van a estar guiando, brother. Ahora, Jovesby Gómez tiene que poner un poquito más de su parte y no es una crítica, no es una crítica. Bueno, en parte sí es una crítica también, mi hermano tiene que poner más de su parte porque uno está poniendo el face aquí. Pero, coño, yo veo ese comentario un poco injusto, porque te estás poniendo al mismo nivel que muchos fans, que tienen derecho a dar su opinión, pero que le dicen, ¿cómo quemas a su parte? Jovesby Gómez se metió 12 acertos tirando golpe para matar a ese tipo. No, pero tú no me entiendo lo que te quiero decir. Ah, Willy, entonces explícame. Es, o sea, es, hermano, los golpes esos embolados que se ve que vienen jalando el codo para atrás, o sea, ajustarle esas cositas, que tiene que ajustar bobería, que yo sé que lo que pasa es que se desesperó de nuevo un poquito, se le fue el avión, quería noquear. Todos esos golpes de poder eran para noquear, ahí no hay de otras golpes de poder, ¿para qué tú lo usas? Para noquear. Sí, es lo que es que aquí, ¿Robese? Claro. No, sí, yo entiendo lo que dice Puma, no tanto... No, pero ustedes ya me han salido muy blanditos, yo no veo un debate. No, 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 pero mira, no tanto el poner un poco más de él, sino es, a lo mejor, lo que quiso decir el Puma, creo, y es lo que pienso yo, es que tiene que escuchar un poco, que mis únicas palabras fueron esas, no te puedes desesperar. Como te digo ahorita, lo saqué del paso en par de sparring, le dije, te va a pasar una pelea. Oye, pero estamos hablando que yo el Bicom está mucho más grande que tú, ¿Robese? No, 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 pero no sparring conmigo. Ah, ok, ok. Tú en la esquina, ok. Yo estaba en la esquina del contrario. De lo ponente, de lo ponente. De entrenador. Te voy a sacar del paso, te voy a hacer lo que no te gusta, y lo logré, se lo demostré. Ya tú veías venir lo que tuviste. Lo único que tenías acá, le dije, lo único que tienes que hacer es no verte loco. Trabaja tu bolseo, tienes más bolseo que ese tipo. Trabaja tu bolseo y el golpe va a venir solo porque tú pegas fuerte, tú no tienes que salir a buscar el golpe. Hay otra gente que tiene que salir a buscar el golpe porque no tienen bolseo ni tienen nada. Él no, él tiene bolseo.